Voz y Voto 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 Fe está planteando que hay que ir a las elecciones a pesar de todas las evidentes anomalías que va a haber con ese proceso electoral. Mi opción personal, aunque tengo mucho respeto por quienes han optado por ese camino, es que debemos de adoptar una conducta ética y creo que esa propuesta se alinea históricamente con el planteamiento que en su momento hizo Carlos Fonseca y Pedro Joaquín Chamorro cuando dijeron no podemos dar actos positivos en favor de la mentira y del fraude. Yo creo que es importante que la ciudadanía se apunte a una conducta en la que recuperemos el alma de la política, que es estar al lado de la gente con sus reivindicaciones, las movilizaciones en múltiples causas que estamos viendo, porque es la única manera creo yo de construir una verdadera alternativa para el país. Violeta, el Movimiento por Nicaragua ha hecho una propuesta de una agenda de cambio para el debate nacional, son más de 30 puntos, se puede de alguna manera sintetizar la prioridad, ¿qué es lo que plantea? Sí, son 30 puntos Carlos Fernando y la lógica de la propuesta es recuperar, como decía Mónica, el sentido de la política, la política es para lograr el bienestar de la gente, ese es el fin de la política y por eso nosotros tenemos siete propuestas sobre los temas para garantizar el respeto a los derechos sociales con servicios básicos y de calidad, luego tenemos algunas propuestas para el desarrollo, el crecimiento económico para el desarrollo humano sostenible y con equidad, es decir, no un mero crecimiento económico que lo que estamos viendo es que está favoreciendo solo a pocos sectores y dejando excluido a la mayoría de la población y luego todos los temas del rescate a la democracia y la institucionalidad como la garantía para lograr desarrollo humano y bienestar para la gente. Lo que está planteando es cambiar el sistema político. Nosotros creemos que efectivamente hay que hacer cambios en toda la parte institucional, es obvio que nosotros tenemos un modelo político y económico que no está favoreciendo el desarrollo humano sostenible y que está provocando exclusión pero también pérdida de las libertades y de los derechos civiles y políticos y por lo tanto las propuestas que tienen que ver con el tema institucional plantean, no son planteamientos del movimiento por Nicaragua, es lo que la gente ha venido diciendo. Ahora hay una crisis en la calle que haría que la gente se mueva por esas demandas de cambio que dice Violeta Granera, el partido de gobierno tiene una base de apoyo sólida, la ha aumentado esa base de apoyo, el sector empresarial aparentemente pues tiene una relación muy fluida con el gobierno, dicen que la economía funciona razonablemente bien, ¿hay crisis en la calle? Mira, hay una crisis en la calle social y económica que no se ha vinculado con la política porque yo debo reconocer que el partido de gobierno ha sido muy exitoso en vincular la economía y lo social de la política y entonces la gente dice algo que se ha dicho por décadas pero que ahora se ha reafirmado mucho de que la política no te da de comer, sin embargo hace dos años vimos la crisis que hubo con el frijol y recientemente vimos que sencillamente una diputada decidió no darle trámite a una ley, es decir la política sí tiene que ver con la vida cotidiana y yo creo que ahí se trata de poder movilizar a las personas en ese sentido, es decir la política no te da de comer, sí te da de comer y te quita de comer, que esa es la realidad que tenemos, o sea tenemos un estado que no responde a las necesidades de la gran mayoría, aquí no hay una política de población para empezar, o sea no sabemos cómo se deciden las políticas directamente para los distintos sectores que hay en el país y una de las cuestiones importantísimas es republicar la política, la política es un asunto de las personas y aquí se ha privatizado como que fuera un asunto de cúpula o de partido político y que son los dueños, es decir aquí no hay algo que no te dicen si quieren meterse en política métanse a partidos políticos, no, si las personas, los ciudadanos somos los sujetos de los derechos políticos. Mónica vos hablabas de una actitud ética y citabas dos figuras de la historia nacional, Carlos Fonseca, mi padre pero Joaquín Chamorro que de diferentes perspectivas en distintos momentos cuestionaron a fondo el sistema político diciendo no hay por quién votar, tu planteamiento hoy en relación a la elección cuál es, abstenerse, protestar. Sí, mi planteamiento es que no es tanto no hay por quién votar, es que no hay por qué votar, es decir creo que no hay ninguna condición de garantía del respeto a los derechos ciudadanos de elegir a sus funcionarios, estoy convencida de que la ciudadanía debe de ejercer activamente su derecho ciudadano de participar en las elecciones a través de un voto de protesta, es decir esto no es algo nuevo, lo venimos planteando hace tiempo, es decir ir activamente a decir desconozco esta farsa electoral, desconozco el fraude evidente que hay detrás de la farsa electoral porque miren si uno se apega a las encuestas y si las encuestas tienen algún sentido, digamos si uno las ve desde el punto de vista favorable para la pareja presidencial uno puede decir por ahí no va a haber ningún cambio, ahora si uno cree que esas encuestas realmente no reflejan la realidad y van en detrimento del presidente, lo cierto es que ellos controlan el aparato que va a contar los votos, es decir ellos tienen en su mano en última instancia el resultado electoral, yo estoy convencida que no van a haber grandes cambios en noviembre y creo que la única manera de hacer los cambios frente a el estado actual de cosas, es decir frente a un estatus quo en el que hay un poder absoluto sobre todos los poderes del estado es construir alternativas al lado de la gente y la única manera de hacer eso no es convocando a la gente a noviembre, es día a día acompañando a la gente en sus reivindicaciones y creo que hay mucha evidencia de que hay un florecimiento de resistencias populares, no solo las 65 marchas del movimiento campesino, las movilizaciones de los sindicatos por sus reivindicaciones en Miner Limón por ejemplo, el movimiento en contra de la minería, el movimiento en contra del despale, el movimiento siempre permanente de las mujeres, las expresiones de movimientos jóvenes por la defensa de la naturaleza, creo que estamos en presencia de un germen que verdaderamente va a construir una nueva alternativa en el futuro y hay que apostar a eso. ¿Cómo se puede colocar en la agenda nacional una idea central de cambio? Una o varias ideas de cambio, déjenme poner un ejemplo, en las elecciones que están ocurriendo en las primarias de Estados Unidos, que bueno son simplemente un espejo de cómo funciona la política en otros países, el señor Bernie Sanders probablemente no va a ganar la nominación demócrata, pero ha colocado en la agenda de su país la idea de que Wall Street es el causante de gran parte de los problemas relacionados con el control del dinero sobre la política. Y el señor Donald Trump que posiblemente podría ser o quizás no candidato del partido republicano también ha colocado otra idea, una idea nefasta en contra de la inmigración, pero bueno al final de cuentas no se sabe si esas personas van a competir, pero están colocando ideas. ¿Cómo se hace en Nicaragua para vender, para enamorar al pueblo con las ideas de cambio? Bueno, es que definitivamente lo que tenemos aquí es una ausencia de debate político, o sea aquí realmente la política se ha circuncrito hasta ahora en un asunto que es legítimo, que es luchar por elecciones libres y transparentes y los partidos han estado ocupados en el tema de las candidaturas con un déficit en el tema de las discusiones sobre los problemas de fondo de la población. Si a vos te preguntas... ¿Cuáles son los problemas de fondo? Bueno, tenemos, yo creo que hay una conciencia en Nicaragua de que tenemos problemas sociales gravísimos, tenemos que resolver el tema de la salud, de la educación, de la vivienda, de la seguridad alimentaria. Hay formas de resolver esos problemas. Lo que falta es un gobierno gobierno que asuma la responsabilidad que tiene de procurar el bienestar de la gente y no solo el bienestar de un sector o la destrucción de la institucionalidad como es lo que ha pasado ahora. ¿Quién encarna de esas ideas de cambio? ¿Partidos políticos, movimientos sociales, ciudadanos? Nosotros. Sencillamente nosotros. Yo creo que el punto central para mí en Nicaragua es nuestra. O sea, nadie más que nosotros somos los dueños de este país y nadie más que nosotros tenemos que velar por este país, que es velar por nosotros mismos. Es decir, los partidos políticos son un instrumento importantísimo. Yo nunca voy a demiritar que los partidos políticos como instrumento de la democracia, pero son un instrumento de la ciudadanía. Entonces, la ciudadanía tenemos que sentirnos interpelados. O sea, si no llaman a elecciones, es un problema para nosotros. O sea, para cada uno de nosotros, para mí, para Juan, para Pedro, para quien sea. O sea, si no hay elecciones y se llaman a elecciones, tenemos que traer. Nosotros no podemos renunciar. O sea, cómo se hace es la siguiente discusión. Pero nosotros no podemos renunciar si la política es nuestra. O sea, el derecho a elegir es de los ciudadanos. El derecho a ser electo es de los ciudadanos. ¿Por qué uno se va a sentir avergonzado por querer ser, tener cualquier cargo? Es decir, la política es un asunto de la María, de Juan, del que tiene dinero, del que no tiene. Y del que no tiene mucho más, porque la política es un instrumento para la vida diaria. La gente está hablando y padeciendo el problema de la sequía, el problema del agua, el desvío millonario de los recursos de la cooperación venezolana que están concentrados en las arcas de Albaniza. Y ahora Venezuela dice que el Banco Central de su país ha comprado esa deuda y no se sabe cómo va a afectar eso a Nicaragua. O la gente está buscando empleo. Ahora, ¿cómo se traduce eso en este debate que debería plantearse frente a estas elecciones? Yo no pertenezco a ningún partido político, pero sí estoy convencida de que tiene que haber un cambio importante en la conducta de las cúpulas políticas tradicionales de este país. Porque miren, no puede ser que a esta altura salga un candidato de su oficina en Managua o de su bofete jurídico diciendo, yo soy el candidato, yo soy la opción, yo soy la salvación para el país. Y pretender convencer al grueso de la población cuando nunca han estado al lado de sus demandas sociales, de sus reivindicaciones, de sus necesidades. Para vos, la política pasa por las luchas sociales. Yo insisto que no podemos poner todos los huevos en la canasta electoral porque lo que estamos enfrentando ahora no es una lucha electoral en su sentido tradicional, no, estamos enfrentando a un régimen absolutista, a un régimen de control absoluto del poder. Y ante eso, el camino, en mi opción personal, para verdaderamente construir una alternativa con la fuerza suficiente de derrotar este régimen autoritario, tiene que venir de los sectores populares, de un trabajo fuertísimo con los sectores populares. Yo creo que los partidos tienen que hacer una reflexión porque han estado apostando todos a la canasta electoral cuando no hay ninguna garantía de respeto en el juego electoral. Violeta, perdón, te interrumpí antes, ibas a decir que no estabas de acuerdo. No, no, iba a decir que difiere un poco con Mónica, no en esto, sino en el sentido de que tenemos que seguir luchando por no perder la opción electoral. Y lo digo porque todos sabemos que es la única vía cívica y que si vuelve a haber otro fraude, Carlos Fernando, aquí se van a abrir de par en par todas las alternativas de lucha que no queremos que regresen a Nicaragua. A mí en lo personal y al movimiento por Nicaragua nos preocupa enormemente esa situación. Creemos que no tenemos grandes expectativas, obviamente, sobre las condiciones electorales, pero sí creemos que ese es un desafío importante que no podemos dejar de tener presente y que al lado de esa lucha por elecciones libres y transparente, tenemos que debatir los problemas de la gente y interpelar a la clase política que nos digan cómo van a resolver, cómo van a resolver el tema del agua, van a derogar la ley del canal, que hayan compromisos serios con las preocupaciones de la gente. Una cosita, sí, yo difiero de esa frase los problemas de la gente, son los problemas nuestros, o sea, yo soy gente y yo también tengo problemas, yo soy parte. Sí, si me permitís, Carlos, quisiera decir una cosa a Violeta, mi posición no es principista, es decir, yo estoy haciendo una lectura del momento actual, yo siento que en el momento actual probablemente se nos va a escapar de las manos el momento electoral, pero eso no significa que si logramos configurar la fuerza social apropiada, podamos tener un torrente de una fuerza social suficiente para por la vía electoral modificar la situación política del país. Sí, como el primer desafío. ¿Cómo poner en la agenda nacional estos planteamientos que están haciendo ustedes? Sabemos que gran parte de los medios de comunicación están controlados por la familia presidencial y por sus aliados empresariales. No hay espacio de debate en las universidades públicas. Hay otras alternativas, hay otras formas por la vía de la participación ciudadana de abrir, promover estas discusiones, impactar en esta campaña electoral. Por supuesto, lo que se ha hecho siempre y por ejemplo lo que se hizo, la ruptura del círculo alrededor del canal, por ejemplo, o sea, ¿cómo hicimos eso? Eso se hizo boca a boca, o sea, de boca a oído. Aquí hubo eventos grandes, eventos pequeños, algunos que pudo hacer la Academia de Ciencias, pero aquí fue moverse, y que la gente misma anduviera y ande con la ley ahora en la mano. Y ese movimiento tiene sus propias raíces. Así es, exactamente. Entonces, el asunto es movilizarse. O sea, si vas a estar con dos personas o con 500, eso no importa. Lo importante es poder movilizar. Y yo insisto en el tema este de Nicaragua nuestra porque todos los días estamos viendo que Nicaragua se nos está yendo absolutamente por la sequedad y la tubería. No, bueno, si me preguntas a mí, voy a hacer lo mismo que he estado haciendo en las elecciones presidenciales pasadas, en las municipales pasadas que han sido denunciadas de fraude por muchas entidades internacionales incluso. Voy a ir como ciudadana a ejercer mi derecho al voto y lo que voy a poner en mi boleta es voto, protesta, no cuenten conmigo para esta farsa. Violeta Granero. Yo creo que nosotros tenemos que hacer un enorme esfuerzo, repito, por intentar que estas elecciones den una salida a la tensión, al malestar y a la indignación que hay en el país. Y yo quiero decir aquí que cuando uno va a los territorios uno se da cuenta que lo que estamos viviendo es una calma chicha, que la gente está molesta, la gente está sintiendo en el territorio, quizás más que a nivel nacional, todos los problemas que se derivan de la desatención, de la ineptitud, del centralismo, de la imposición y de la falta absoluta de institucionalidad y de funcionamiento de las instituciones del Estado. Esto lo digo porque el tema de hacer todo lo posible, porque tengamos condiciones en noviembre, sin desconocer la dificultad, para nosotros es de vital importancia para el futuro inmediato de Nicaragua. Nosotros vamos a llevar estas discusiones al territorio, vamos a interpelar a los partidos políticos, queremos saber todos qué es lo que piensan hacer sobre estos temas y de esta manera contribuir a centrar el debate electoral en lo que debe ser, que es una discusión pública sobre el futuro del país, sobre cómo los actores políticos piensan resolver estos problemas. Es un esfuerzo valioso, sin duda. Gracias Violeta Granera, Mónica López, Asalia Solís, son parte de los desafíos que están planteados frente a estas elecciones que ni siquiera han sido convocadas. Convocadas.